¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No puede ser! Esto es lo mejor que ha pasado este año. ¡No, la verdad! Es que no sé qué decirte gracias, me voy a colgar en la habitación. Marina, ¿te quedas tú una copa y yo la otra? No. Increíble. Aquí, aquí, perfecto. Lo podemos llevar ahí siempre también. Un sujetador donde pone Murcia. Me han visto muchas cosas también para comprar más de recuerdos. Jenny se ha comprado un imán. Un imán de Murcia. ¿El sector de España? Murcia. Yo voy a enviar una postala a un amigo desde aquí.